Listo, ya quedó. Tiene poca batería, pero funcionará. Además, ese celular es de prepago y seguro no tiene crédito. Gracias. Oye, compa, ¿y tienes el cable? De ese modelo ya se me terminó. Bueno, voy por el cable y tú págale, güey. No, espérate, espérate. ¿Cuánto es? ¿500? Bueno, chingaste, cabrón, ¿estudió en Harvard o qué? Se me olvidó la cartera en el carro. ¿Por qué no le pagas? Vas por el cable y te ve ahí. Él te va a pagar. Gracias. Sí. Sí, güey. A ver, no elijo. ¿Qué pedo? ¿Se había? Conéctalo. Estos prepagos deben de ser difíciles de rastrear, ¿no? Yo creo que sí. ¿Que nos vamos a otro lugar más seguro? No, no, de una vez aquí. Mira, mira, mira. ¿Qué hay? Mamita chula. Estás bien rica. Mamacita, hoy te quiero ver por la noche. Deliciosa. Son puros mensajes de texto. No tiene ningún número registrado. Seguramente ha de ser de sus clientes. Pues sí, güey. Estos mensajes tienen tres semanas. Esta chavita tenía poco trabajando de eso. Yo te dije que no vamos a encontrar nada en este aparato. Además, neta, yo nunca hablé con ella por teléfono. Nunca. Mira, mira, mira. Un video. ¿Y qué es? Un video. Y es de la misma fecha cuando pasó todo. Mira dónde está. Somos nosotros, güey. Nos grabó, güey. Es Javier, pendejo. A ver, fíjate si se lo mandó alguien. No lo sé, güey. Hay otro video con la misma fecha. Mira. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué? Mira. No sé. Cuando nos deshacemos del coche, tú te encargaste de las cosas de ella. ¿Dónde está la pinche bolsa con el dinero? ¿Eh? Supongo que estás muy cansada por todo el despapalle que te han de haber dejado los muchachos, ¿no? No, señora. Ojalá todos fueran como ellos. ¿Cómo? Ni se notó que hubo gente. A ver. ¿Me estás diciendo que Benjamín y sus amigos te dejaron todo así de limpio como está ahorita? Toditito, señora. Yo no moví ni un dedo. El doctor y sus amigos se portaron muy bien. Lo único que no encontré fue una cobija. ¿Quién sabe dónde la guardaron? ¿Quiere su tecito de Valeriana? Gracias, Matilde. Sí. Sí, sí. Está todo muy raro, ¿no? Sí. Los cuatro hicimos la limpieza de la casa, de arriba abajo. Simón. ¿Y dónde está el bolso? Y aquí le mandaría ese video a esta chamaca. A lo mejor no se lo mandó a nadie. ¿Qué? ¿Qué haces? Le voy a llamar a Benjamín por si el bolso se quedó en la casa y le puede encontrar a alguien. No, no. No es necesario marcarle a nadie. Nadie va a encontrar ese bolso, yo te lo garantizo. Eh, Marquito. ¿Tú sabes dónde está ese bolso con el dinero, verdad? Lo subí a la camioneta. Sí, nadie me vio, te lo juro. ¿Y cómo se te ocurre hacer esa pendejada? No sabemos de quién es el dinero. ¿Cómo de quién? De la morra que se murió. ¿Y esa morra va a traer todo ese dinero encima? ¿Qué tal si le talachaba duro, tenía muchos clientes... No, no es pendejada. ¿Dónde está? No juzgues, cabrón. ¿Quién? ¡El dinero! ¿Qué hiciste con él? Ya no está. El sistema inmunológico nos mantiene sanos, libres de los peligros del mundo exterior. Por eso vivimos en la gloria. Pero de repente, una infección derriba todas nuestras defensas y nos pone en peligro. ¿Tú crees que los amigos se cuentan todo? Gabriel. Perdón, es que no dormí muy bien. Sí, ya vi que andas en la luna. Bueno, te preguntaba si tú crees que los amigos se cuentan todo. No lo sé, depende. Depende del amigo. ¿Por qué preguntas eso? Es porque quiero encontrar la verdad. ¿Te acuerdas de Carmen, la mamá de Daniela? Sí, claro que me acuerdo. Pobre mujer. Pues sí, resulta que encontró algo. Daniela está embarazada. ¡Puta madre! Sí, es terrible. Está embarazada. No, 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 güey, no. Bueno, esto es demasiado, güey, no. A ver. ¿Estás seguro? Fueron tranquilos. Tenemos que dominar nuestras emociones. Tenemos que estar tranquilos. Por favor. Fue un accidente. Eso es lo que tenemos que estar convencidos. No, güey. Yo estoy de acuerdo. Es un pesar que la morra esté muerta y está de la chingada que haya estado embarazada. No hay nada que se pueda hacer. Teníamos que seguir con nuestro plan y... Aquí las cosas no pueden cambiar. Y aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Y las consecuencias, qué? ¿Importan? No me va a este pinche profesor Chaqueto. No, güey, ya, cabrón. ¿Qué pasa, güey? Pregúntale a este don Vergas, que sabe todo. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Nada? No, no sé, vimos. ¿Qué pasó? ¿Hay más? ¿O les dices tú o les digo yo? ¿Cómo que ella tenía 75 mil dólares en efectivo, güey? No, mames, no, no, no. Esto ya es pinche tragedia, pinche película, güey. No mames. ¿Te encontraste un dinero y te lo robaste? No. No me lo robé, lo tomé prestado porque la mujer no lo iba a necesitar. No mentiste. No mentí. No les dije la verdad que es diferente. Es, cabrón, lo hice por necesidad. Venga, estoy metido en un pedo, cabrón. ¿Qué de una pinche deuda? ¿Qué deuda, güey? Una deuda que al final vale madres. Me robaron el pinche billete y la pagué. ¿Qué decepción? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.